Producí algo exótico con nuestra ginebra chichi, es una ginebra gallega, donde, bueno, está elaborada con muchos botánicos, pero el que predomina más es la canela. Modellina y puré de fruta de la pasión. Modellina y puré de fruta de la pasión. Modellina y puré de fruta de la pasión. Y bueno, lo vamos a decorar con un pétalo de rostro, y este es un hotel ideal para estas noches ahora de verano, es muy fresco y súper exótico. Espero que os guste. Yo vengo luego más tarde.